El cambio climático ya no es una mentira, ya no es una falacia, sino que ya está el cambio climático. Entonces como universidad es un deber, es un mandato que tenemos de contribuir a que ese cambio climático se revierta o al dedo disminuya un poco. El proyecto UGB Verde consiste en preservar la naturaleza, garantizando una calidad de vida a nuestra comunidad UGB, implementando pequeñas acciones que nos generen grandes cambios. Tenemos las estaciones de reciclaje, proyectos de paneles solares. Si contribuimos con generar nuevas alternativas de energía, estamos haciendo algo positivo. Entonces hemos construido dos plantas generadoras, una aquí en el parqueo que ustedes la pueden ver, y las otras que hemos instalado allá en el edificio Gerardo Barrios, que también genera energía solar para dos plantas. En este primer nivel se instalaron 34 paneles policristalinos, y allá en el edificio Gerardo Barrios 108 paneles. Hemos ahorrado no contaminar el ambiente, que lo comparamos como no destruir un árbol. Entonces íbamos contabilizando cuántos árboles hemos evitado que se destruyan con estas plantas solares. En el campo que tenemos, en el Salitre, estamos licitando una planta solar de un media. Si se concreta, podríamos traerlo hasta acá. Esa energía solar y darle energía a la mayoría de los edificios. Veamos esas pequeñas acciones. Por ejemplo, botar la basura en su lugar correspondiente, no tirar la basura en el suelo porque nuestro suelo no es un basurero. Eso también es civismo, cuidar nuestro ambiente, nuestra tierra. Entonces es de conscientizar. Yo he visto ejemplos bastante bonitos que los niños ya están más conscientes. Los niños le dicen al papá, no, no tires la basura ahí. Con ese poder ciudadano que tenemos, poder influenciar a los políticos también para que creen en leyes y se ejecuten.